Queremos iniciar una nueva sección, ¿de qué? De las bebidas del mundo, que estamos seguros que además de disfrutar, te sorprenderán. Y queremos comenzar con una de las bebidas más vendidas en todo el mundo, y estamos seguros que te sorprenderá. Soy Deco Tapia y este espacio es para gente curiosa como tú y como yo, es por eso que De Curiosidades presenta... Cosas que no sabías del Sohu. ¿Pero qué es el Sohu? El Sohu es un destilado obtenido a partir de la destilación del arroz. Esta bebida no se anda con juegos ni rodeos, su gradación alcohólica oscila entre los 20 y los 45 grados. En la boca se asemeja mucho al vodka, pero con la diferencia de que el Sohu es mucho más dulce. Se toma de a traguitos, al igual que el tequila, pero eso sí, todo mundo lo puede disfrutar. Está muy asociada a los negocios. No puede faltar en las mesas mientras se hacen negocios, porque según los coreanos, el Sohu hace a las personas más sinceras. Esta sería la versión asiática de los borrachos siempre dicen la verdad. Este destilado es tan popular en el país surcoreano que se le conoce como la bebida nacional. Puede encontrarse tanto en versiones industrializadas como también de forma artesanal. Originalmente se hacía con arroz, pero en la actualidad la mayoría de las marcas lo sustituyen con almidón, trigo, cebada o yuca. De hecho, entre 1965 y 1991 se prohibió la utilización del arroz para hacer la bebida en Corea, debido a la escasez de este alimento básico que sufrió el país. Por eso es que existen versiones alternativas. Una de las razones por la que es tan popular es por su precio. Una botella de esta bebida cuesta menos de 2 euros. Se rumora que su capacidad de 360 mililitros es una medida perfectamente estudiada, porque da para llenar 7 vasos. Un número impar que hará que siempre sea necesario empezar una nueva botella para completar la ronda. ¡Qué inteligente es! Pero el Soju no se debe de beber así porque sí, sin más. Existe una serie de normas no escritas para tomar la bebida. Los coreanos son especiales para eso, así que si alguna vez tienes la oportunidad de sentarte en la mesa con un coreano y hay una botella de esta bebida, asegúrate de no olvidar estos puntos. Nunca debes servirte a ti mismo, debes servirte a alguien más. Si te toca servir, empieza siempre por la persona de mayor edad en la mesa. Es señal de respeto. Las dos manos son importantes al servir. La derecha debe coger la botella y la izquierda debe apoyarse en el antebrazo derecho. Para recibir, se debe coger el vaso con las dos manos, especialmente si alguien que te sirve es una persona mayor. Un vaso solo puede llenarse si está completamente vacío. No debes beber de tu copa hasta que la persona que sirvió a todos brinde y siempre se ha de beber, aunque sea un poco, después de haber servido. Como muestra de respeto, se ha de beber dando la espalda a las personas mayores, a menos que tengas demasiada confianza con ellas. Y ahora que conocimos estos datos curiosos sobre esta bebida, para ti, ¿cuál fue el más sorprendente? Y mejor aún, sugiérenos la siguiente bebida para el próximo video. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Por mi parte es todo, nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto, compartirnos con tus amigos en redes sociales. Gracias por el apoyo y nos vemos en la siguiente de curiosidad.